¡Hola América! Esto es LPA y ella es Florencia Peña. ¡Muy buenas noches! ¡Estamos en vivo! ¡Muy buen lunes! ¿Cómo lunes? Es miércoles, Flor. Hace tres días que pienso que es lunes, que siento que es lunes, que me auto-percibo lunes entonces. Este tema es para vosés. Lunes otra vez, sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad. Sobre el bosque gris vio morirá el sol, que mañana sobre la orilla nacerá. ¡Viegas en la esquina, mendiganse un par! ¡En las oficinas muertes en sociedad! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Lunes otra vez, sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad. Lunes por la madrugada, cierra los ojos y vio tu cara, que sonríe, 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 que sonríe. Lunes por la carretera, nadie me puso la letra, y no sé qué caso si no hay que celebrarse. Yo no sé si es hermano de amor, más allá de toda pena, siento que la vida duela. ¡Excelente! ¡Otra! Dos cosas voy a decir. Están echados los que tenían que ponerme la segunda letra. Punto uno. El público pide otra. Punto dos, quiero decir, pido perdón por creer que es lunes, pero para mí el lunes es un día de miércoles. ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Pechocha! ¡Pecho! ¡Pechocho! ¡Pechocho! ¡Mirá esto! ¡Mirá esto! ¡Mirá esto! ¡Hola! ¡Pero me están cabriando en vivo! ¡Televisión en vivo! ¡Muy buenas noches! Buenas noches. Pero ¿cómo está? Acá estoy, acá lo tengo a José, si no, no puedo vivir sin él. José, ¿viste que hay una obra de teatro que se llama Ella en mi cabeza? Bueno, José en mi cabeza, José en mi cabeza. Bueno, muy buenas noches, perdón, chicos. Esta es una semana de muchísima confusión. Estamos todos confundidos con los días. No, de verdad, yo estoy hace tres días diciendo que es lunes. Llegó Yanto, que es la productora de las hemorrobias fuertes. Dijo, chicos, dale, 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 que mañana es viernes. Después, este, Nanito, mi maquillador, dale, dale, hoy es martes. Valerio, chicos, hoy es, ¿qué fue lo que dijo? Hoy es, chicos, no sé, Valerio que dijo. ¿Dónde está Valerio? ¿Dónde está Valerio? Cada uno dice lo que dice. Y acá estamos, tenemos una diforia de días. Este grupo no está bien. Este grupo necesita una fiesta ya. Sí. Cuando se empiezan a poner así de mustios que no se entiende lo que pasa, es porque necesitan fiesta. Es así. Yo ya los conozco. Bueno, no se preocupen porque la semana que viene volvemos a la espantosa rutina que tanto bien le hace a la humanidad. Viste que el ser humano es muy de la rutina. Lo sacás de la rutina y se pierde. Bueno, hablando de rutinas, de confusión, de cosas horribles, hablemos de la maternidad. No, 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 pero no la de ustedes. Yo no me meto con la maternidad de ustedes. Yo me meto con la mía. Hablemos de la mía. No, yo tengo tres hijos, de verdad, por suerte, gracias a Dios, en tres edades distintas. Tengo el más chiquitito que vive... Él es como un ser que vive... Un ser de Pixar es él. ¡Ay, Dios mío! Es como de Disney. Es como de Warner. Es como de Marvel. Es como de... Es un niñito con multiverso. Lo que yo no entiendo bien es qué carajo es multiverso. Hoy lo pregunté, ¿qué es multiverso? Bueno, me explicaron un poco. ¿Cómo es, Diego? Muchos universos que conviven en paralelo. O el congreso, multiverso. Multiverso, multiverso. Supuestamente, muchas realidades que... Chicos, no se entiende nada. No se entiende nada el multiverso. No, la cuestión es que parece que el enemigo vive en multiverso. El otro, el adolescente, ese es el que me hace el multiverso a mí. No, chicos, adolescente de 13 que parece de 45. Es una cosa fantosa. No se lo recomiendo a nadie. No, no, no. Hoy vino... Ma, me saqué 10 en la prueba de matemática. ¿En qué momento es bueno en matemática, amigo? O sea, tipo... ¿Quién sos? Bueno, el otro día, el de 13... O sea, toda una situación... Porque además habla todo así. Entonces me dice... Ma, o sea... ¿Sabés qué? Estaba pensando... ¿Vos no me ayudás? Vos, papá y yo. Y compramos entre los tets un buzo. Que ahora está sold out. Pero que tipo, en una hora abren. Y si no me meto a comprarlo, tipo, no lo voy a tener. Bueno, está bien, le dije yo. ¿Cuánto hay que poner? Mil... Cinco lucas cada uno. ¡Ah! ¡Un ofertón! ¡Ofertón! Pero mi amor, el buzo te habla. ¿Qué te hace el buzo? Está bueno el buzo. Te hace chiste. Cuando me mostró el buzo, dije... Pero, hijo, estás un amor. ¿Qué? ¡No, no, no, ese buzo! Bueno, ¿qué hizo? Fue y lo compró. Tres horas estuvo con la computadora tratando de meterse y fue y lo compró. Gracias, ma. El buzo es lo más. Te rara es con nada. Un pelotudo. ¿Qué quieren que le diga? Un pelotudo. Pero como se sacó 10 en matemática, lo banco. Claro. Y después tengo el otro. Un premio. El otro que es una cosa. Está entrando en la adultez. Ay, no, ella es amigo, es compañero. Me ayuda, me pide guita, me presta guita. Me da consejos, me caga pedos. Es mi papá. Ay, mi amor. Es mi papá. Así que volví a terapia. Porque dije, acá hay algo que está mal. No, pero no sé. En serio que nosotros somos una gente una generación re compleja. Porque somos una generación que nos ha cagado pedos todos. Porque cuando yo era chica me cagaban a pedo mis viejos. Y ahora que soy grande me cagan a pedo mis hijos. A mí no me tocó nunca cagar a pedo sal. Yo no mandé nunca en este mundo. De verdad. Bueno, yo les vuelvo a decir. Ojo, ojo. La maternidad no es para todo el mundo. Cada una, cada una, que haga lo que quiera. Mira, yo, yo pensé que era otra cosa. Con Vanley siempre jodemos con eso. No, que queremos hacer una tapa que diga nos arrepentimos. Pensamos, pensamos que era otra cosa. Bueno, el otro día, y yo cuando quiero decir el otro día, es entre el día que nací y ayer. Eso es otro día. Felipe vino con su mundo de fantasía, su multiverso, y pasó algo que lo tuve que compartir en redes porque yo le digo a mí, Felipe, a mí y a mucha gente, la gente me pide a Felipe por la calle. No subí videos de Felipe, no subí. Y el nene se pone grande ya y no te da tanta, ¿viste? Y ahora quiere que le pague. ¿Cuánto me vas a pagar, mamá, por subirme a la red? Bueno, ¿podemos ver el video que compartí? Vamos a ver el video que compartí. A ver, vamos a ver. ¿Qué es el video que compartí? Objeto bien no multiplicado, que tiene muchas luces parecido a una araña. ¡Ay! ¡Ay! Pero eso de dónde lo sacaste. ¿Cómo es? Por favor, devuelve. ¿Cómo es un ovni? Objeto bien no multiplicado. ¡Ay, me emocioné! Aprendes todo que me beses, pero para, 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 para. ¡Abrázalo! ¿Cómo es un ovni? Aquí está avisando un no multiplicado. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa? Uno de esos vivientes no multiplicados y en la primera tiró que se parece una araña. O sea, es espectacular. Lo amo, lo amo, lo amo. Está re loco, mijo. Después, mañana les voy a compartir uno cuando él se creía que era DJ. Pero nadie entiende de dónde sacó. Porque la madre es fiestera, pero no lo vio, no la vio nunca la madre, por suerte. Bueno, voy a hacer desfile de maternidad. De la maternidad, porque la maternidad quiero decir algo, me voy a poner seria. ¿Será deseada o no será? Así que yo decía ser madre y me la abarco. ¿Sabés qué? Aunque los tres neres me hayan salido tres pelotudos. Buen desfile de maternidad. Buen desfile de maternidad. Buen desfile de maternidad. Buen desfile de maternidad. La maternidad. Mirá, acá adentro estuve tres pibes. Y acá adentro. Viene ahí el desfile de maternidad. Cuidado. Chicos. ¡No! Pecho. Menos mal que hoy me puse bombacha. Bombacha. Bueno, marca, me puse bombacha. Te pido, me puse bombacha. Me voy a levantarte. Bien, florenzo. No, porque se me cagó el chiste. Yo quería aparecer ahí. Bueno, y rajal acá. Bueno. ¿Qué estás haciendo? Tuviste bárbaro. Me dijeron que entré a levantarte. No, no. Chicos. Bueno, quiero decir algo antes de arrancar el programa. Hoy es el día, porque viste que siempre hay días de cualquier cosa ahora. Hay días de cualquier cosa. Bueno, hoy es cualquier cosa. Hoy es el día del perro en el trabajo. Chequeado. Cuestión que mi amigo Diego tiene dos perritos que son dos soles. Que los lleva, los trae, los pone, los saca. Y le dije, Diego, trae a los perritos. Bueno, que entre Diego con los perritos, por favor. A ver. Mirá por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Lo puede montar con mis perros al trabajo. No. Es espectacular. Vá en la escalera como les enseñó papá. No, no, no. No, no. Vení. Qué belleza. No, Diego. Sentate. Sentate. Sí. Sentate. No, ellos están hablando en español. Hablan en español. Sentate. 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 Es. Ay, mi amor. Escuchame, van a compartir. No, no, no. Yo pensé que eran dos canichetos. Esperate. El bolsito. Diego, seguís insistiendo con los perros. Con la raza. Esperate porque necesito. ¿Ya comieron? ¿Qué le vas a dar? No, porque traigo la pañalera acá. Entonces le limpio la... ¿Qué madre? Son muy babosos. Son un poco babosos. Mirá lo que son. Son un poco babosos. Todo el mundo también, ¿ves? Escuchame, si llegas a cortarles el pelo en el verano, ¿no me los das que me hago una alfombra? No. Esto le sacás... Mirá, tomá. No, yo quiero un tapado. No. Escuchá, con esto me hago una alfombra. Con esto es una alfombra. Pero, ¿en algún momento le sacás el pelo? No, no, no. ¿La pelambre? Le saco... La pelambre se la saco cuando en verano se les hacen rastas, por ejemplo. Porque el pelo... Esto es para todos los perros de pelo largo. Esto es... Soy César Millán y te voy a decir. ¿Hablan? No. Que cuando conviene sacarle el pelo muerto, porque si no se les puede hacer parche caliente a los perros. ¿Me entiendes? ¿Parche caliente? Una dermatitis. ¿Qué son nombres de bandas? Parche caliente a la dermatitis que no te conviene. No nos conviene. No, y mirá. Yo quiero contar antes de que... Los perros se van a quedar hoy y van a panelear. Sí, se quedan con el día. Mi amor, hay cada uno paneleando que se van a paguear los perros. Escuchá, vamos a contar, Diego, antes de darnos la anécdota cuando estábamos en Cariló. Con Lorenzo. Lorenzo, que Dios lo tenga la gloria. Era uno como este. Así de grande. Pero más movedizo. Bueno, y estábamos, Dieguito, Noralí y yo sentados en Cariló tomando mate y una parejita de señores grandes. Muy grandes. Muy, muy grandes. De más de 70. Venían caminando por la orilla. Y Lorenzo se puso curioso. No sé qué vio, porque son de agua y son rescatistas. Y vio algo en el mar y salió... Corriendo. Y cual bowling se llevó puesta a la parejita. Y la parejita voló así. La señora se le dio y pum, y cayó sobre la arena dura, mojada. Nosotros con Noralí levantamos los petantes y le dijimos, Diego, házete cargo del perro. Házete reposar a tus perros. Bueno, vamos. Vení, vamos. Bienvenidos. Mirá lo que son. Mirá lo que son. Cortense bien. Que nadie ha ganado acá, ¿eh? Bienvenido, Diego. Vení, vení. Vení, vení. Vengan a la tía, bingo. No, no, no puedo. No vayan a cagar, ¿eh? No. No, sentado, sentado. Miren que estamos sin personal. No, porque... ¿Cómo creció el staff? Mira. Bueno, hoy viene... Mira, está la patita, a ver, dame la patita. Vení. Ve, yo quería un staff más grande y ahora lo tengo. Ahora Dios te escuchó. Dios me escuchó, porque Dios aprieta, pero no agorta. No, no me encanta. Te amo, te amo. Te amo. No, quiero decir que hoy es el día del futbolista. ¿También? Hoy es el día del futbolista. Y quiero decir también que es el día... Acá tengo, mirá, mi foto cuando hicimos un gol con Maradona. Hoy es el día... Oye, ¿qué son? ¿30 años? ¿Cuántos años? 36 años de los dos goles que le hizo el Diego a Inglaterra. A Inglaterra. El del gol de Dios, el de la mano y el otro. Y tenemos a la villana, a la más linda villana. Es una actrizaza, es una amiga, es una cosa hermosa. Leonora Wesley. ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡La mano! ¡Me la como! ¡La mano! ¡Me la como! Bueno, en un ratito le vamos a preguntar de todo. ¿Cómo apareció en la banda Golden Rock? No, no apareció, ahí apareció. No, en Ani. Ani, yo la vi en Ani. Perdón, chicos, soy muy chiquita. Hicieron el casting para Ani y quedó como Molly, la más chiquita de todas. Mi amor, yo la fui a ver a Ani y la amaba en Ani, porque las dos somos niñas prodigios con ella. Claro. Ahora le voy a preguntar de todo. Bueno, uno de los temas del día. Chicos, Montaner se está poniendo malo. No. ¿En serio? Y viste cómo es. Uno se va poniendo grande y le va agarrando maña. Yo no me quiero meter con semejante religión. No. Vamos a ver el informe. Pero además de esto, yo quiero decir que lo que está haciendo con el tango es raro. Está haciendo un show de tango y como están todos muertos, no hay quien le dé una buena crítica. Te digo la verdad. Perdón, perdón, perdón. Vamos a ver el informe y ahora lo discutimos. ¿Qué me cajita? Tengo una... El lado oscuro de Montaner. De un tiempo a esta parte, la imagen pura e inmaculada de Ricardo Cachita Montaner. Cada día se vuelve más oscura. Fuerte denuncia de Mariana Bray contra Ricardo Montaner. Me trató de estúpida y me hizo sentir horrible. Y una vez hacerle una nota a Ricardo Montaner, un hotel acá exclusivísimo. Esas que viste que son la mano, el mano a mano, presentaba algo. Entonces me llevé todas las preguntas, 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 preguntas y cuando llegué me senté, le hice la primera pregunta y me hizo así, me arrancó el papel y me dijo que sola no podés. La criatura estúpida. Tiene un mal y la mental. Uno podría adjudicar estos exabruptos a la efervescencia de otros tiempos, pero no. Ricardo pierde el pelo, pero la mala onda la mantiene intacta. Bien, bien, están con los sílabos, yo te admiro, te quiero, buena onda vengo. Sí, está bien. Estás con pocas palabras, sé que es un vuelo largo, tirame una sonrisa por lo menos. Estoy sonriendo. No lo puedo ver. Se nos enojó Montaner y puso ejemplo de gente tonta. Todo mal escrito, ¿no? Ricardo Montaner cruzó a Mercedes Morán por criticar a su familia. Dios te pague. En La Puta Ama, bancamos a Montaner, amamos sus baladas, sus hijos y su copo con Sproy. Dale, Richard, venite al programa. Bueno, vamos a hacer, yo soy el Montaner malo. Y yo, por supuesto, soy el Montaner bueno. Aleluya, Ricardo, qué bueno verte mi brother, ya te estaba extrañando. A mí no me vengas a dorar la píldora. Ay, qué mala. Ay, no me vengas a dorar la píldora, que yo te conozco bien. Eres más malo que vi en los telenovelas. Pero qué vaina estás diciendo, brother. Tú sabes bien el cariño que yo te tengo. Para mí eres un ser iluminado y eterno. Más bien estoy enfurecido y taimado. No me banco a nadie en este ambiente. Son todos unos caretas malparidos. ¿En qué te has convertido, Ricardo? ¿En qué? ¿Por qué estás enfadado o tienes que soltar? El que tienes que soltar eres tú, que andas con el Mau y el Ricky colgados de aquí para allá. No entiendo qué te ha pasado, Ricardo. Yo sé muy bien que tú en el fondo, en el fondo, eres un ángel. A mí no me lo nombres. ¿Ahí voy yo? Sí. A mí. A mí. A mí no me lo nombres. A ese ni me lo nombres, dices tú. A ese. No leo bien. A ese ni me lo nombres. Que se la tengo jurada. A él y a todo el ejército de la... Ten cuidado, Ricardo. Ten mucho ojo, Ricardo. Quiero una abrir y cerrar de Jopo. La tienes a Eva Luna, sentada de Angelita, con Nazarena y Yanina la Torre. A esa me la como entre dos panes, como lo hice con Mariana Brea. Basta, basta. Pongamos paño frío y pongamos un cachito de buena onda. Pongamos cachito. Cachita. Óyeme, cachita. Tengo una rumbita. Pa' que estuva muy bueno, dicen, dicen, es muy bueno. Muchísimo para decir tengo. ¿Cómo qué? Bueno, tres, varios conceptos. Me ha disparado el tema. Primero que me parece muy interesante la dicotomía que puede plantear cómo Pelle ayer, muy espiritual, se enoja y se pone cara de ojete. Esto es importante, porque si no es como el cristiano... A mí, discúlpenme, pero yo de los muy, 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 algo... Yo también desconfío. A ver, sí. Y cuando es muy, 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 muy espiritual es porque es muy, 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 muy jodido. Esto lo humaniza y digo, me cae mejor. Después, esto de fluir, de sol... Yo si suelto, me meo, si fluyo, no soy un río. Estos conceptos no son humanos. Fluir, soltar, ¿qué es esto? No, y después, este... No, no. Ah, y de comer. ¿Qué? Se comió la placenta, Evaluna. Ah, se comió la placenta. Sí, se hizo unas cápsulas, como unos snacks. De la hija. Pero parece que mucha gente lo hace. Así que investiguen si tienen placenta en la casa. Con lo que haya en casa lo pueden hacer. Bueno, seguimos con otro informe. Muy, muy, muy bueno. A ver, Estelita, hacerme un muy buen aplauso. Muy bueno. Bueno, ¿con qué seguimos? En otro tema. Sí. Día del futbolista argentino. Vamos. Yo los banco, los banco, porque yo soy muy futbolera. A mí me gusta mucho el fútbol. Y acá tenemos... ¿Quién se sabe? ¿Qué vino hoy Florencio vestido de qué? Florencio y hay que buscar... No, Valderrama, Maradona, una mezcla. Tenés la 10, tenés la de Diego. Y tenés la pelota del Diego. ¿Vos, Florencio, la Bessi? No, ¿cómo la Bessi? ¿Qué la Bessi? Pelusa. Pelusa. ¿Qué pelusa? Valderrama, chicos. Bueno, vamos a ver el informe y ahora vemos qué nombre te ponemos. Vamos a ver el informe. ¿Qué sueño es jugar en el Mundial? Este tiene. Acá hay un inglés. Muy chiquito. Arranca por la brecha del centro del fútbol mundial. Y es el tercer que va a tocar para borracha que siempre va a la boda. Esa noche canté al piano de la mesa y todo mi despertó yo. Es grande como boca de pescado. Mi hijo laburaba y teníamos menos fondo que una cancha de padres, ¿viste? Los boludos son como las hormigas, están en toda parte del mundo. La pelota no se manda. ¿Cuál es tu preferida? Se te escapó la tortuga. ¿Es un sueño con que voy a jugar un Mundial, voy a atajar penales? ¡Erena! ¡Atacó el barrio argentino finalista del campeonato del Busta! Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. Agradecerte por el esfuerzo, por los servicios a la patria. Te abrí el ano. ¡Animal! ¿De qué planeta viniste? Es increíble, miren esto. Pero esto, esto es increíble. Esta imagen. Estamos hablando de una copa del mundo. Yo soy feliz con mi trabajo, lo disfruto mucho. Sería bueno que alguna vez haga una pregunta de fútbol. Bueno, pregúntale. ¿Cómo lo va a atacar? ¿Cómo hay que hacer para atacar? ¿Qué? Ustedes son lo que tienen que saber. ¿Sos un periodista ahora? Se habla mucho catalán. Se aprendía. Aparte es fácil. ¿Cómo se dice en catalán Buenas Noches? Soy Lionel Messi. Buenas noches y no sé más. Sí, muy emocionante. Todas personas, todos los fans de Manchester, es emocionante. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, estoy bien. ¿Bien? En la selección argentina. ¿Bienes jugar juntos los dos, tranquilos, en una selección? ¿Eh? ¿Ahí te permiso? Ay, sí que sí, boludo. Sí, sí que sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Por fin, caramba, por fin, por fin, por fin! Algún día se iba a romper la pared. Se rompió la pared. ¿Qué hace mucho a esto? Estoy muy feliz. Vamos, vamos, Argentina. Fuego la pelota para la derecha y la empujo para la derecha. Nuestro. Qué buen informe va. Está nuestro el fútbol, ¿no? Me pasa de todo con el fútbol. Tal cual. Con los jugadores también. Sobre todo con eso. Con ir a la cancha. Pero como que es un prototipo de... Ya lo sabés, va a ser mujeriego, pero va a ser leal. A mí el jugador de fútbol no me apetece nada, pero el fútbol me enloquece. Y me gusta ir a ver... Y la futbolista. No me apetece, pero me enloquece. A mí el jugador de fútbol no me apetece, pero el juego me enloquece. Ay, oye. No, pero pará. Porque en el informe había muchos, muchos jugadores de distintas épocas. La cual. Y yo tengo el pensamiento, yo como hincha de fútbol que soy, que el jugador de fútbol en la época de Ruggeri, ni hablar de Maradona, o en la misma época, digamos, era una cosa. El jugador hoy es otra cosa. Es como una mega estrella. Bueno, los sueldos ya cambiaron para empezar. Que excede el fútbol y que se convierte como más rockstar, ¿viste? Como que son influencers, son medio modelos. El Kun es una estrella en Twitch, tienen otros sueldos, hacen más cosas para más marcas. Son más una empresa de ellos mismos que lo que eran antes. Antes también eran grandes figurones. A algunos, para mi gusto, les falta un poco de empatía social. Ni hablar. No, como que están un poquito fuera de realidad. Ni hablar. Pero bueno, uno puede separar y darse cuenta de que dentro de la cancha... Pero bueno, lo que se le pide al futbolista es que juegue en el fútbol. No, no. A la única que se le pide, muchos a mí. A los demás que se le pedía todo. Todo. Una fórmula para arreglar el país, que sea bueno, era todo. Todo, todo. Pero también, ahora tenemos muy buenas jugadoras en los rankings mundiales de jugadoras de fútbol femenino. Esos grandes equipos que si pueden no se las pierdan. Si tenés que ir a la cancha, andá a ver a tu equipo femenino porque están ganando un lugar en el mundo. ¿Qué opinan los perros del tema fútbol? A ver. Mirá. ¿Qué opinan? Está como que no entiende mucho, no está de acuerdo. Y Porto está totalmente de acuerdo. Mirálo, ¿ves? No. Él salió como yo, no salió muy futbolista. Digamos que le chupongo, digamos. No me salió muy futbolista, no me salió. ¿Qué dice el marroncito? ¿Qué dice el café panellito? A mí me gustan las cámaras. Mirá para allá. Mirá para allá que está mirando la casa. Bueno. Me refiero a venir acá que a otros lugares, Diego. ¿Qué dice? Más que a sexo. ¿Por qué hay gente en bolas? Dejame que te diga que este momento es muy silvestre. Después lo vamos a mostrar. Sí, bueno, método. No tuve tiempo de trabajar. Ahora le vamos a mostrar lo de silvestre porque es muy este momento. El perro mira para allá, a ella se le nota que habla ella. Una cosa rara. Bueno, antes tenemos una joyita, una joyita que la verdad que nosotros estamos impávidos porque no sabemos qué es lo que va a pasar y lo más seguro que sea una mierda. Pero no importa. Pero sabés que es flor, como todo acá. Exclusivo. Exclusivo. Vamos a ver en exclusiva una escena de cebollitas. De cebollitas. Vamos a ver. Florencio, vamos. Cookie, yo te juro que la próxima vez voy a patear mejor. Hoy tuve un día de merda, pero la próxima yo voy a poner más esmero. ¿Vos me estás cargando? Te la pasaste y mirando el número 5 nos llenaron de goles por tu culpa. Ya sabés que Fabián me encanta, pero vas allá de eso. Pateé mal. La próxima me va a ir mejor. La próxima. Tienes el pie como una empanada. ¿Me estás cargando? Fue culpa mía. Más bien. No puedo creer. Fue culpa... ¿Vendría la canción? Estoy a tratar de hacerlo. Fue culpa mía por haber pateado mal. Fue culpa mía por no atacar el penal. Fue culpa mía por no pasarte la tiempo. Es culpa nuestra este vestuario en silencio. no es importante. No es importante ni el fin del mundo. Arriba, chicos. Somos segundos. Cebollita, su campeón. que viene corio. Cebollita, su campeón. Cebollita, su campeón. Cebollita, cuida fuerte para todos, un campeón. Cebollita, su campeón. Cebollita, su campeón. Cebollita, cebollita, su campeón. 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 ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Binco para terminar! No lo voy a volver a hacer más. Excelente. Ya la escena terminó acá. Para rematar este hermoso momento, tenémoslo de Silvestre. Por favor. ¡Uy Dios! ¡No! no sé si iba a cantar un tema él estaba en vivo entonces le es peligroso el vivo le pusieron el playback pone play y él que está cantando ¿cuándo es el tema? ¿qué está haciendo él? como drag queen se pone de hambre porque el lip-sync no le sale no escucho y sigo pero no entra ¿qué pasó? ¿qué? te hagas tanto cortalo, cortalo cortalo escucha ahora no, delay no en tu cerebro te escucho con deleite te escucho, disculpa pero te escucho con deleite pobre Silvé no hay un delay hay un playback mal cantado no, pobre le mandamos un beso a Silvestre pero le pusieron como el culo bueno, pero decida, cortá si la cantás sashay away diría RuPaul por ese lip-sync claro, echado no, claro ¿qué se hace con un lip-sync así? te parás y decís cortá te ponés a cantar a la viva para, cortá como fui yo cuando canté soy lo que soy claro el error se blanquea hay una transformista mío una transformista que dice que hay que decir café con leche cuando no sabes la letra café con leche, café con leche pero esto arruina carreras antes de unos dos segundos como ella habló de la futbolista nosotros vamos a hablar de los Dogos también es un equipo de fútbol gay argentino que fue campeón del mundo ahí está felicitaciones los Dogos los Dogos los campeones argentinos ni ganas de ir a ver los Dogos también hay equipo de rugby que son un ciego bueno pero había que nombrarlo después de la escena que acabamos de ver no, te digo la verdad ¿le gustó? Koki se está lavando las patas no, ese muchacho quedó mal quedó mal para siempre bueno, voy a presentar a mi invitada vamos vayan los panelistas me puedo subir a uno bueno ella ella es todo ayúdame a presentarla si no interpreta a las más malas en la tele porque como actriz es de las más buenas bienvenidas a la puta ama a Eleonora Wexler pero por favor estamos las dos matizadas por las mismas manos por Nando las reinadas te quiero decir que estoy un poco celosa porque hoy me dijo amiga te hago temprano porque después no toca ser Eleonora Nando, ¿qué pasó? bueno, le digo ¿qué pasó, Nando? se coja estuvo un montón haciéndote a vos a mí me hizo 20 minutos yo le comité muchos mates claro, bueno ¿cómo estás? bien cada vez más diosa ¿estás sola? estoy sola desfilame desfilame porque desfilame porque esta azotea mi amor te vas casada me vas a la modera un rato vamos desfile a Eleonora Wexler desfile de sola burro se la ve muy bien sola es de la mía pará vos sos de la mía no 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 mirá darte vuelta no no es araña galponera ella vos me ganás lejos la admiración total no te amo bueno, vení vamos a estar andá ya andá ya estás hecha una bomba que bien se la ve pará, escuchame pará, me siento donde quiera es todo tuyo, papi escuchá, tráigale tráigale Florencia un vasito de agua a la invitada no tengo nada ay Dios algo que se le seca la gana ay gracias qué rapidez qué efectividad no, acá son una luz son una luz bueno, ¿cómo estás, Elio? ¿estás? ahora vamos a hablar de todo estás haciendo teatro cada vez que prendo la tele estás estrenando una serie una serie nueva no no te aguanto no, no, no en qué momento haces tantas series perdón yo te voy a preguntar a vos en qué momento haces todo lo que haces porque yo no hablábamos con Nano también digo, pero ¿qué eras el levanto de la mañana? porque yo también ella está divina está fresca está haciendo el programa en vivo te lo juro no, pero te quiero decir en serio hiciste 700 series en dos años no, no el año pasado hice varias películas había una que había quedado de la pandemia también pendiente y después a lo último surgió esta serie que fue la de último primer día está por flow todavía pero estaba empapelada toda la ciudad impresionante no, no pero es impresionante la verdad Elio estás haciendo un carrerón yo quiero decir que Elio y yo empezamos las dos muy chicas yo te veía ahí en los pasillos de las dos ¿vos a qué edad empezaste? y yo a los ocho y bueno, yo también ¿cuántos años tenés vos? yo tengo 48 ¿y yo tengo 48? ¿ves? te das cuenta va son iguales pero vos no no, yo cumplo antes que vos porque vos sos escorpiana ¿y vos qué sos? de Aries yo cumplo el 2 de abril qué linda fecha yo tengo 47 en realidad yo cumplo 48 ahora ¿te das cuenta? no, me voy, me retiro me retiro yo tengo 47 o 48 no, tenés 40 abuela 50 tenía eso a los 60 la voy a llamar a mi hija yo tengo 48 o 49 tenés 60 no, pero tenemos unos veces de diferencia pero yo me acuerdo de verte en el pasillo en el canal 13 claro cuando estabas grabando son de 10 y vos hacías y yo hacías la banda del Golden Rocket ahí nos encontramos nos cruzábamos pero hay que sostenerse hablemos de la banda eran épocas yo quiero decir que eran épocas de la televisión abierta ahí estás con Diego Torres eran épocas de la tele abierta donde los pasillos del canal éramos actores que salíamos por debajo de las baldosas vos te acordás de esa época me acuerdo de esa época me acuerdo de Canal 9 Canal 9 Canal 9 Canal 9 Canal 9 sí vos te acordás de la fiesta de Romay felicidades felicidades canal 9 les desea felicidades con la palomita con la palomita pero amaba la cantidad de ficción que había la cantidad de telenovelas que había no Alta ¿qué está mostrando ahí? está mostrando mirá lo que era eso no lo había visto para elio ¿cuánto tenías ahí? ahí tenía 17 o 16 16 fue mi primer beso ahí me veo señora perdón 16 años tenía mi primer beso en la tele yo tenía unos nervios que me morían pero mirá lo que era las perlas las argollas qué bomba ay qué chiquita por Dios la idea de tener una relación libre ¿ya ha tenido una relación libre? ¿se da? ¿ya ha tenido una relación libre? ¿se da? no, no pero parece que él la quería ella no la quería pero él la iba a buscar al viaje de egresados ay mi amor las chicas morían escuchá vos te chapaste te has chapado nena varios muchos a casi todos los 8 hasta hoy no, a los 8 no obviamente no por favor te has chapado viste niña de prodigio para todo hasta para chapar más o menos escuchá y te has chapado a varios galanes imagínate tocó después de Diego después arrasador me acuerdo por ejemplo en Ada Ada era Ada sí en Ada le entrabas duro a Fede Amador a los dos con fuerza y a Mariano también con Mariano también con garra con fuerza con garra con fuerza y con tensión porque vos es una actriz que lo da todo yo lo doy todo vos lo das todo entrego todo lo das todo vos tuviste algo que vos pará pará porque algo me hablaron hoy de la pornografía que me lo tiraron así ¿qué pasó? no, vos hiciste en algún momento algo sí, condicionado esa, condicionado esa, con Leti con Leti Brediche con Leti Brediche claro y ahí ya seas ahí estás esa es ay, acá me voy a ver acá ay, no, no pará, pará es espectacular ¿me contás eso? ¿hacías de una actriz porno? no, pará, pará esto era muy gracioso porque a mí me daba un poco de vergüenza hacer actriz porno no se te nota, eh pero bueno no se te nota nada dejame que te diga le dije a Carme Vale en ese momento mirá, no me había olvidado de todo esto que estaba haciendo para, viste que no se olvida no, porque acá parece que la única actriz porno de la Argentina soy yo entonces me encanta Leonora mirá la posca no, no, no Guille, Guille oiga ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno lo voy a pensar bueno amo mi dolor amaba me encantó hacerlo vos sabés que era tenía que hacerte una historia con Leti mirá, es que se contraturaba parece también le dolía estaba con Leti con Leti Brediche tenía la historia de ella que es una historia de amor en realidad nos encontrábamos con ella y era una historia gay y eh pero ay, Erasuna pará ¿esto en qué año fue? yo no me lo acordaba esto a ver, que alguien me ayude porque yo no me acuerdo nunca los años ¿qué año fue condicionado? no, 2012 no ¿2010? no, porque 2010 fue valiente esto fue después 11-12 ahora lo vamos a Gullia no, se tiran tan, se tiran o cualquier cosa no, chicos están pelotudeando después de que estuvo cantando esto que yo escúchame ¿qué es lo que más te gusta? porque has hecho mucho de villana has hecho mucho de mala y eso lo haces maravillosamente bien de hecho te ganaste Martín Sierra pero espera también depende mucho de cómo está escrito o sea, más allá de que uno le pueda dar la impronta vos sabés, sos actriz tiene que ver mucho con cómo está contada la historia con cómo está desarrollado el personaje si tenés algo para divertir te tenés puntas para agarrarte es mucho más interesante ¿y ahora te ha pasado por ejemplo de hacer alguna villana que la gente en la calle te putee? mirá tuve una que era son de fierro estaba con Mariano con Martínez que esa empezó buena empezó siendo era la porque Mariano era ciego en ese momento bueno, en ese momento no, en el personaje sí entonces ahí acá está mirá, lo pusieron mirá acá mi amor mirá acá el archivo el archivo resiste todo pero es impresionante Rita y ahí hacías de mala mala no, empecé siendo muy buena un poco recta uy, mira la prendo fuego la prendo fuego ahora la prendo fuego mi madre la prendo fuego a tu madre pero no hay un momento donde era muy genial se fue transformando el personaje donde se puso a enloquecer ¿no? mirá qué pirrojera mala, de verdad no, no y ella Mariano Martínez era ciego y todo era como sus ojos y en un momento ya era tanto el amor que yo tenía por él tan obsesionada estaba y él no me correspondía que lo termino tirando atado en una reposera a una piscina ¿quién no habrá querido tirar en algún momento algún ex atado a una reposera pero era era mucho ¿entendés? pero para es que la tele en un momento sobre todas esas tiras iban virando iban mutando y yo me acuerdo que Botineras arranqué siendo bueno, ahí tenés el ejemplo la madama la madama del prostíbulo yo doy muy madama yo doy muy madama Pablito Culel te manda besos ay, lo amo lo amo a Pablito Culel le mandamos un beso enorme y yo arranqué haciendo la comedia y terminé haciendo un drama pero un drama un dramón y terminé muerta que hay muerta Garpo pero pero viste que pasaba que las telenovelas iban transformando en cosas y porque era el minuto a minuto era el rating o sea, lo que vendía esto empezó como una especie de comedia comedia costumbrista se fue transformando en un dramón donde había tema de adopción donde estaba el thriller y donde estaba la loca que lo perseguía entonces subía el rating escucha, me quiero saber porque vos sos muy genial porque necesito entender qué pasó con Mirta Legrán ¿con quién? ¿se enojó Mirta Legrán con vos? no, no se enojó conmigo ¿qué pasó? no, no la primera vez que fui me acuerdo fui muchas veces a lo de Mirta y aparte de Mirta rompe, quiero decir rompe el silencio Leonora por favor ahora mañana sale todo lo que pasa nunca se enojó Mirta conmigo fue siempre amorosa no, sí pero la primera vez que yo fui a lo de Mirta ir a lo de Mirta era como una institución o sea claro imagínate y la primera vez que fui que fue hace muchos años atrás así no así no así no super cut esto lo digo a ver porque vos la imitá imitála por favor imitála así no mierda carajo pero a mí me encantaba porque yo cuando era chiquita la imitaba ella para mí era florcita rococó rosadas y esto ella hacía y yo se lo dije la primera vez para tratar de ser empática claro y creo que no le gustó no le gustó en ese momento después después hicimos buenas migas y nos llevamos muy bien me encanta me encanta no, además siempre ha ido tanto a lo de Mirta siempre ya es como la casa uno cuando va a lo de Mirta de nuevo y sos porque ¿te gusta hacer notas? el o sos a ver porque los actores yo siento que soy una rara avis porque realmente bueno viste como soy yo de loca pero me pasa muchas veces que me dicen ay los actores les cuesta viste que nos cuesta un poco hacer notas no, a ver hay algo que a mí me pasa digo yo trabajo de esto me pasa se me hizo un click también un poco más grande cuando era más chica me costaba un poco más me ponía más tensa o pensaba en que tenía que ser más seria tenía como todo ese rollo cuando era más chica tenía toda una cosa de la actriz seria ¿no? y que no podía ser como de prejuicio que podían tener con vos prejuicio ¿entendés? y yo misma lo tenía conmigo en realidad cuando fui cuando fui creciendo y madurando un poco por suerte lo que me pasó es que si yo estoy laburando en algo y si estoy haciendo yo tengo que promocionar lo que estoy haciendo de la mejor manera posible y esto es parte de lo que la gente también va a consumir entonces si yo no entiendo que es parte del negocio y tampoco no es que me cuesta estoy creciendo y no no es algo que si me siento cómoda está todo bien escúchame bueno estás haciendo como te decía cada vez que prendo la tele estás en alguna serie sos muy espectacular o alguna película genial de esas que haces vos porque realmente siempre la rompes Elio sos una actrizaza sos una actriz hermosa estás haciendo Mari para Mari ¿me explicás esto un poco? Mari para Mari es una obra que escribió Paloma Pedrero que es una española la dirige Marcelo Moncars la estamos haciendo en el Teatro Picadero los martes a las 8 de la noche es una es un unipersonal y es un texto es un proyecto propio es un proyecto es como estas cosas que uno sueña con hacer y que decís tengo ganas de contar esto que tengo ganas de transmitir esto y de contarlo y lo que tiene es ella era Mary Wollstonecraft y sí lo aprendí de 1797 ah te fuiste bueno me fui para atrás a mi me gusta hacer estos personajes me encantan te amo y lo que tiene esta mujer era una pionera en el feminismo en lo que ella o sea el mensaje de ella fundamentalmente tiene que ver con varias cosas es los derechos en la igualdad de los hombres y las mujeres ella dice por ejemplo amarás por amor no por necesidad te transmite un legado porque está su hijita con ella entonces imaginate 1797 ella vivía con un hombre con quien tuvo a su segunda hija pero vivían en casas separadas una casa al lado de la otra claro era una avanzada una mujer con un pensamiento diferente avanzado y que todo el mensaje que tiene para dar en realidad tiene que ver con dar un mundo mejor con pensar en un mundo mejor y como ella imagina que va a ser ese mundo de esa nena de 10 días que tiene esa bebé cuando ella sea mayor en el siglo XIX o XX como mucho hablando de y retrocedimos en el tiempo ¿cuántos años tiene tu hija ya? 18 ay 18 igual que el mío tenemos una cosa muy parecida separadas al nacer separadas al nacer porque el mío tiene 19 es re loco pero vos tenés varón yo tengo minita que es diferente no es lo mismo ¿viste? ¿y no tenés ganas de volver a enamorarte Elio? sí ¿hace cuánto que no te enamoras? ¡ah! ¡opá! ¡opá! bueno no si no tenés un par de años un par de años pero tenés ganas de estar en pareja ¿sos parejera? no no soy parejera me acostumbré mucho a estar sola la verdad es eso ¿de vez en cuando te da ganas de un compañero? sí me da ganas de un compañero pero es difícil no me resulta tan fácil es difícil el amor es verdad siempre es difícil con compañero o sin compañero sí lo sé pero bueno el amor siempre yo digo que fácil se enamoran a veces te digo que fácil ¿no? no bueno también te dedicaste mucho a tu trabajo en el último tiempo viajaste mucho sí también creo que uno tiene que estar disponible para eso de alguna manera pero también creo que aparece sí totalmente bueno te voy a hacer unas preguntas que se llaman las rapiditas yo te hago una pregunta vos me contestás si no quizás y si me interesa paro muy bien ok bueno las rapiditas ¿harías una telenovela con elegante que se llame elegante o eleonora? es muy bueno quizás quizás ¿fuiste a un concierto de Miranda con tu hija? no ¿no? ¿y por qué irías a un concierto de Miranda no lo sé pero Miranda no conoce a Miranda no es Miranda ¿practicarías el poliamor? quizás quizás muy bien vamos a parar pero alguna vez te lo planteaste estando en pareja o sentís que ahora podría ser algo que primero ¿crees en la monogamia? no ya lo dije después me publicaron en todos lados ¿entendés? ya lo dije pero no no creo en la monogamia no creo en la totalidad no hay algo que no que no es natural a nosotros pero nenas podría ser mi hermana jefe vamos salgamos de acá vamos a tomar algo vamos ya bueno entonces sentís que bueno igual todo es difícil todo es difícil la monogamia o la no monogamia tampoco no provee la no monogamia no 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 ponle pero sos abierta como para que si pinta podemos hay que hay que estar abierto a todo ¿no? me parece que pueden aprender cosas no diferentes o ver qué le va a cada uno o de dónde te enganchas y desde qué lugar te enganchas me gusta me encanta me encanta bueno tenías un tema de Ani favorito y mañana ese tema es precioso el sol brillará mañana noelia no to mi amiga bueno si me está viendo te mandamos un beso sigue en España hasta acá hasta acá noelia te mandamos un beso quiero decirte cuando era chica cuando en nuestra generación Ani era todo marcó todo era el submundo obvio y en Buenos Aires se hizo en el Lola Menbrives ¿no es cierto? sí fue la primer comedia musical que vino con ¿en serio? obvio y yo debía tener tu edad obvio claramente y yo audicionaba cuando yo audicionaba audicionaba con esa canción y siempre quedaba cantando el sol brillará así que para mí el sol brillará es como una canción la gente se preguntará en su casa ¿qué es el sol brillará? bueno ¿la podemos cantar? vos te la acordás bien el sol brillará el sol brillará dime cuánto apuestas que mañana sale el sol con solo pensar mañana se me irán las penas y mañana no estarán cada vez que despierto triste y sola me revuelto y pienso y digo así altísima lo vamos de gira sí vamos a cantar la música y después otra que me encantaba era ya no aguanto más no más esa torturaba a toda mi familia a mi hermana que me va a recordar que me odiaba con toda su fuerza a mi prima los baldes y el trapo de piso ya no aguanto más no más ya no aguanto más aquí que me peguen porque sí que me dañen ahí de mí ya no aguanto más extraordinario quiero decir señorora es una gran cantante ella no lo no lo muestra tanto por lo menos no así de manera no porque me da siempre el pudor que tengo que prepararme sos una gran cantante no me encanta cantar me gusta me gusta más bailar que cantar igualmente bueno canta y baila increíble ya vamos a hacer un musical lo vamos a hacer juntas y la vamos a romper por lo menos lo vamos a disfrutar una gran artista a beneficio a beneficio nuestro mandas mensajes Celio cuando te pones en pedo sí no es un momento genial a mi me encanta para mi es genial pero después cuando me escucho el otro día no te querés morir pero que te pasas de cariñosa no me paso de cariñosa y lenta a lenta lenta y todo lo pienso mucho ay no y digo todo no es que me patina no me patina no estoy contenta estoy contenta alegre estoy alegre y lo que me pasa por ahí es que todo es muy profundo y filosófico claro hermoso hermoso es hermoso está bien está muy bien conocerías a alguien por tinder no no nunca tuviste nunca te metiste en ninguna no 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 bajás el volumen de la radio cuando estacionás no es más es más por ahí a veces la tengo el taco la música no importa ¿hacés el número dos en casa ajena? yo tengo un problema sos constipada no al contrario me estás matando sos la primera mujer soy cero que me dice que no es constipada cero ah sos más porque es muy masculino soy como papá papá ¿en serio? cero no importa no importa tengo que parar paro pero varias veces al día o no no una tengo un poco horarios horario ay te amo y el problema es la motorhome por ejemplo si vas a filmar no el horario a las 11 de la noche no ¿no? ¿qué tema la motorhome? ¿ves? que te dicen número uno no la motorhome quiero decir cuando uno filma la motor no en todas las películas tenés una motor para vos sola en general se comparte en Argentina la motor se comparte entonces no sería la primera vez que uno tiene dos o tres personas sentadas en la motor y uno le cayó mal el el catering el catering ¿vos tomó unos mates a la manita? unos mates pasada de mates ¿qué pasa? es difícil eso muy complicado es complicado pero igual muy complicado cero problema cero problema cero problema ay que genia yo estoy constipada entonces cuando me agarran mira ahí ya no nos parecemos más no bueno algo distinto teníamos que tener tenés amigas que te manden audios de más de tres minutos por supuesto ay que pesada pero por supuesto y yo bueno preguntale a mis amigas también que pesa a vos también bueno yo ahora estoy aprendiendo porque como mis amigas me dijeron basta ya basta ya y como se hace como leímos esta cosa de que estoy mandando mensajes largos ahora hago corto y mi hija directamente dice que pone el acelerador ¿viste? y el por dos quiero decir que por dos ya no alcanza no pero tengo amigas que me mandan de cinco minutos de siete minutos de seis minutos mi mamá quince veinte mami te amo sé que estás mirando te amo pero quince veinte minutos lo escucho en tres partes quince veinte minutos no pero por ahí tengo amigas que no no me puedo poner al día en el momento porque viste hablar por teléfono ya no tiene el mismo me pongo hablar por teléfono y digo bueno a ver para ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que hacer esto? sí me encanta estar hablando me encanta pero estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo claro entonces bueno vos mandas mensajes cortitos igual es re loco yo trato de mandar mensajes cortos y también me doy cuenta que pregunto si puedo llamar ya no llamo yo también igual pregunto si puedo llamar es verdad podés hablar eso cambió te puedo llamar estás para que te llame viste que ya no se llama directo es verdad me parece un poco invasivo bueno pero cambió eso no sé ¿a quién le pongo? sigamos ¿lees los comentarios en tus redes sociales? poco ¿alguna vez te pasó de leer algo que no te gustara? sí un montón ¿y te pega? y fue raro por ejemplo cuando fue lo de la ley del aborto sí bueno ahí ahí fue tremendo ahí fue terrible ahí fue tremendo porque nada uno apoyaba una causa y defendía algo y yo puedo comprender las ideologías y las diferencias de todo pero uno no está obligando a nadie a hacer nada que no quiera no nada nada simplemente es mi pensamiento yo estoy en eso y en mi movida ahora cuando te ponen cosas tan agresivas es como es difícil no y en el momento me daba como el impulso también de decir voy a contestar después decían no pero era muy agresivo era no estaba bueno yo no te quiero dar una mala noticia pero este programa trae haters así que cuando vayas vos tenés twitter sí tengo twitter pero lo uso un poco para los animalitos lo uso pará necesito hablar de esto un segundo yo vive a Diego Ramos con los perros y yo no pude traer a mis perros vos le hablás porque a mí me dijeron que vos le hablás a los animales esto es real habla de inteligencia pero pará dejás mensajes cosas no mensajes no pero les hablo cuando apres me levanto imagínate pero que le decís por ejemplo cuántos perros tenés ahora tengo dos se murieron dos en la pandemia cuatro tenías cuatro tenías y era una manada no como pará amo más a los animales que a los humanos es obvio pero cuántos años hacía que los tenías y mirá ámbar tenía que fue nuestra primera perra con miru y con su papá tenía 15 años y medio era una señora una hermosa hermosa que marcó mi vida que una perra hermosa que me acompañó que nos acompañó y acompañó el crecimiento de mi hija también mi amor tenía mi gatita afrodita que vivió 23 años yo le puse afrodita ah pero son longevos 23 años 23 años pero acá tenemos con Flor que la gata de ella Mamushki Mamushki Mushi Mushi también vivió 23 años 23 estuvimos compartiendo mirá los textos de la conversación son de gatos longevos ustedes y después la tuve a Reina que fue que se le murió vamos yo también yo soy de gato yo soy de gato hasta mar y tuve tuve para tuve a Reina que ella se murió ahora en febrero que también la recogimos de la calle la agarré de la calle de repente estaba destrozada una cuquita era una cuquita una cuquita cuquita hermosa pero por ejemplo que le decías o que le decís a tu perro te levantas a la mano ahora vuelvo ahora le digo Inti y Elvis ahora tengo a Inti y a Elvis que nombres raros chicos como digo a mi hija decile porque mi hija fue la que le puso los nombres a todos los perros yo tengo una gata de la única que me quedó porque tenía cinco se me fueron todas pero ya estuvo gatos yo los veo pasar por otras terrazas ¿por qué no vuelven? ¿no murieron? ¿se te escaparon? ¿qué pasó? algo habrán hecho al revés ¿los castraste? no los castré y se me fueron igual pero para quedó una ¿y sabés cómo le puso mi hijo a la gata? a ver Florencia oh no Florencia ¿cuál de ellos? Juan el del medio el más atorrante Florcita le dice Florcita Florcita escuchá ¿viste los perros de Diego? Florcita responde Florcita responde Florcita es como un perro un perro gato si vi a los perros de Diego me morí de amor ¿pero les hablaste por ejemplo? no si le quería hablar le dije ¿qué hace papá? le dije ¿qué está haciendo papá? me estaba arreglando ahora el día que te contesté te caes de culo ahora dos días te contestan y te dice anda anda la nota a no romperla la pelota yo te quiero decir algo los ojos de los animales hablan pará pero yo quiero saber esto elio vos por ejemplo te venías para acá y agarrás al perro y le decís mamá se va me se va a trabajar mamá se va y vuelve en un rato y lo entienden pará por favor Diego Diego vení entra entra con los caniches vení mi amor vengan mi amor hola mi bebé hablales hablales por favor pueden los dos hablar con los perros porque me dejo un poco sentate papi sentate me olvidé allá para la papa bueno no importa no importa sentate ahora sí ahora sí Diego no le tire los perros a Leonora no yo estaba tan enamorado de Leonora tan enamorado estaba enamorado en mesa de noticias en mesa de noticias en la voz y Veronica Goldstein en casa le quiero ver la cara Diego siempre para 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 no naturalicemos esto estamos naturalizando dos señores grandes con dos pelucones así que se hacen llamar perros la peluca de Dan era igual que los perros para no pueden mirar para la cámara los perros ya aparecen florencio a este le puedes decir por ejemplo a este le puedes agarrar por ejemplo a ver que le piso el perro a ver que le decís y por ejemplo le agarras y decís esto esto todo esto todo esto es mío me entendés esta parte es mía ¿me entendés? eso para y el que y el que te cabe y este por ejemplo le digo dame la patita patita la patita la patita a ver y el negrito es más el negrito es más de plastilina el negrito es perro plastilina yo negro lo voy corriendo así me entendés por toda la casa mi amor como un pepudo mi vida porque se me pone en la heladera y cuando se pone en la heladera yo lo agarro y lo corro pero para no te deja abrir la heladera lo corro lo voy corriendo los tengo que ir corriendo porque están todo el día pegados entonces lo voy corriendo pero son como 12 finges de gips claro entonces lo voy corriendo ¿entendés? es como una momia pero que momia ¿entendés? ¿dónde está mi amiga? yo le quiero decir algo ¿qué? vamos a hacer escucha vamos a hacer un corte chiquito porque cuando volvamos Leonora va a hablar con los animados así 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 la rapidita yo te voy a decir algo Leonora no te vas a ir de acá sin hablarle a los a los a Iron y Man para odio los nombres de tu perro que Byron y Portos por acá lo tenía odio los nombres de tu perro porque sos un ignorante no tenés ni idea quién es Lord Byron yo creo que Tomás quédense ahí que cuando venimos el Leonora le habla a los perros ya venimos ya venimos ya venimos bueno llegó el momento de brindar y nada mejor que hacerlo con un rico vino San Juanino hola Juancito hola Flor muy buenas noches te traje un tintito yo sé que vos sos de los blancos no pero igual el tinto me gusta se vino la fresca entonces este es un Malbec de Calingasta que es una zona espectacular a buscar siempre Calingasta es un valle que está muy arriba de San Juan bien alto y es un Malbec riquísimo algo de madera algo de concentración pero muy frutal muy bien a ver vamos a probar ay que rico que se este está buenísimo que lo disfrutes que rico no te olvides para brindar nada mejor que un rico vino San Juanino mira Flor yo inventé la ruta del brindis y comienza acá en San Juan con este elixir llamado aceite de oliva premiados en los concursos más importantes del mundo salud para que tus hijos sigan divirtiéndose IBU Mejoral niños con IBU crufeno 4% IBU Mejoral niños ayuda a bajar la fiebre y aliviar los dolores IBU Mejoral para niños tranquilidad para padres presentamos IBU Mejoral niños con IBU profeno porque a veces entre padres e hijos vemos mundos diferentes cuando el día está frío y lluvioso ellos ven un sol radiante para salir a jugar para esas ocasiones existe IBU Mejoral niños IBU Mejoral para niños tranquilidad para padres si me hace más de 50 años es el agua elegida por las familias argentinas sabes por qué porque tiene la mejor relación precio-cálida del mercado y sigue sumando nuevos productos y cada vez que tomas CIMES colaboras con la cooperadora del hospital de niños Ricardo Gutiérrez contame más si flor todos los productos CIMES están elaborados con altos estándares de higiene y calidad y auditados bajo normas ISO 9001 y 14001 entra ya a cimescentral.com y así tu pedido la entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas CIMES pureza bien protegida la carrera por tener el pelo que todas queremos llegó a su fin si no proba el nuevo Vagovit Capilar Nutrición Profunda y contame pura vitamina A óleo de coco virgen y carité el triple de nutrición para tu pelo desde la piel del cuero cabelludo hasta las puntas descubrí el nuevo Vagovit Capilar Nutrición Profunda Nunca me preocupó demasiado el pelo hasta que empecé a verlo por todos lados menos en mi cabeza lo único que espero es que no se me caiga como mi papá por eso fue que empecé a usar Tío Nacho el verde que es para la caída Tío Nacho Herbolaria combina jalea real con extractos anticaída fortalece tu pelo y le da resistencia para que no se caiga con Tío Nacho la historia de la caída terminó Tío Nacho Herbolaria tu pelo realmente saludable llegó la nueva Hintz Rosa Plus para que tu piel luzca y se sienta como nunca su exclusiva fórmula con vitamina A y un plus natural de aloe vera le brinda a tu piel extra hidratación y elasticidad nueva Hintz Rosa Plus con aloe vera probala entonces el macho se acerca a la hembra y la monta en un acto de amor animal más elefantes se unen y comienza el apareamiento grupal dale control cuenta con vos para salir de este mal momento pero no te preocupes con estas vas a tener energía hasta la siguiente temporada de celo oh más aparatos me necesitan y ahora desnudos en la isla Juan ¿qué es eso que tenés en la espalda? un poco de dolor ahora me tomo un Ana Flexilist gracias a su fórmula con diclofenac contiene en cada cápsula un gran poder analgésico para aliviar rápidamente los dolores de todos los días ahora nuevas presentaciones a un precio más conveniente ¿sentís que tu acondicionador no alcanza? invitamos a la fotógrafa Sandra para probar el super acondicionador DAB se testearon dos mechas de pelo con diferentes niveles de daño solo una de las mechas fue tratada con super acondicionador DAB y la otra con un acondicionador común las áreas más brillantes muestran el nivel de daño en el pelo la mecha tratada con DAB presenta menos daño porque tiene ocho veces más poder de reparación que un acondicionador común super acondicionador común más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con previaje lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia avanzar valorando lo nuestro primero la gente Argentina Presidencia si llegas a la ducha puedes con todo un jabón Rexona antibacterial piel suave y protegida usa también antitranspirante Rexona después de la ducha Rexona que nada te detenga un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes es posible en Diabetex estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes para desarrollar un antitranspirante completo que no irrite la piel sensible de las axilas que ayuda a prevenir el mal olor reduzca el sudor excesivo y no manche la ropa Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes juntos cuidando la salud de tu piel solo un limpiador con pH balanceado como BLEM es lo suficientemente delicado para cuidar lo que más querés y también lo que buscas el nuevo BLEM con fórmula de pH balanceado limpia sin dañar las superficies marca número uno en el cuidado de muebles BLEM Renovate SC Johnson una compañía familiar ¿Qué es Vagovit para vos? No puedo creer que como de tener las piernas blancas por la sequedad ahora las tengo así Yo vi el antes y el después en la piel de una amiga y dije quiero la Vagovit azul ya Como mamá lo que busco es que no le queden marcas La pediatra me recomiendo gel cicatrices Vagovit Para entenderlas tenés que probarla y para probarla hasta el 30 de junio Vagovit emulsión piel extra seca y gel cicatrices con 40% de descuento Escribinos a tu piel en línea Canjea el descuento en tu farmacia y convertite en fan de Vagovit Información importante sobre la caspa Muchos piensan que mientras la caspa no se note está bajo control Si la caspa va y viene es síntoma de que el hongo sigue ahí Alivia la irritación picazón y descamación con Triatop El shampoo formulado con Ketoconazol un activo capaz de atacar el hongo de la caspa Abrí los ojos No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza Triatop El especialista en caspa Personal Presentamos Ibumejoral Niños con Ibuprofeno porque a veces entre padres e hijos vemos mundos diferentes Cuando el día está frío y lluvioso ellos ven un sol radiante para salir a jugar Para esas ocasiones existe Ibumejoral Niños y Ibumejoral para niños tranquilidad para padres Dejate encantar por la charla y la magia de las canciones El Polaco Un viaje inolvidable con Martín Gossi Este viernes a las 23.30 por América Ups Uy Viniste a sacar plata o a llevarte gérmenes a tu casa Toallitas húmedas antibacteriales Next AB Con doble acción La trama de su fibra arrastra y su exclusiva fórmula elimina el 99,9% de las bacterias A los gérmenes y bacterias también decirles Next Edición Limitada Sabor Queso ¿Será posta? Soy yo Vengo del futuro Qué bien me queda el pelo Vine a decirles que lo de la sala Dix Edición Limitada es posta Tranqui Acá hay un montón Uy Se me acaba el tiempo Pará, pará, pará ¿Cómo nos fue a encantar? No Nueva Saladix Edición Limitada Sabor Queso Aprovechalas Es ahora Para aliviar todos los síntomas de la gripe necesitas más que un analgésico La fórmula de Next tiene cuatro activos para aliviar a partir de los 30 minutos todos los síntomas de la gripe A los síntomas de la gripe deciles Next Yo quiero cualquier vicio Elijo siempre el más rico Chocolate con almendras O con maní O chocolate blanco O cualquier vicio que te quieras Comer Proba los nuevos vicios Un chocolate con todo el sabor y la calidad de Bonafide Solo un limpiador con pH balanceado como Blem es lo suficientemente delicado para cuidar lo que más querés y también lo que buscás El nuevo Blem con fórmula de pH balanceado limpia sin dañar las superficies Marca número uno en el cuidado de muebles Blem Renovate SC Johnson Una compañía familiar Aprendí 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 que sentir el intestino sensible ya no es un problema Tomé QG5 unos días y encontré el alivio que necesitaba Si sentís inflamación cólicos dolor espasmos gases QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para cuando tu intestino está sensible Aprendí a cuidar con QG5 a mi intestino sensible Advance Genifique Serum Inspirado en la ciencia del microbioma Ahora comprobado Recuperación dos veces más rápida Con una sola gota la barrera de la piel más fuerte En siete días la piel luce más luminosa y joven Advance Genifique Serum No Com Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con previaje lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia Avanzar valorando lo nuestro Primero la gente Argentina Presidencia A vos ¿Qué te marcó en la vida? Hacé que esas marcas queden en tu historia no en tu piel Cicatricure Gel Con tecnología regeneradora reduce cicatrices de quemaduras operaciones y estrías mejorando su textura tamaño y color Ahora que cicatrizó quiero que desaparezca Cicatricure Gel Este mes pagas uno y te llevas dos Sabor magnífico El único yogur con y sin con probióticos naturales sin J-MAF y sin conservantes ni colorantes artificiales y quise hacer una receta distinta Se nota que te fluye de adentro El yogur del con y sin Yogurísimo Un super alimento único En Telecom sabemos que necesitas una nube a la medida de tu negocio La tecnología seguridad y asesoramiento que querés para tu empresa Somos Multicloud Telecom Para los que no pueden esperar en nada Y menos cuando se trata del pie de atleta Existe el nuevo Piesidex Sec Rapid Su exclusiva fórmula con efecto talco se absorbe al instante dejando el pie seco y tiene termina fina El único antimicótico que elimina el hongo cuatro veces más rápido Con Piesidex tus pies libres de hongos Los sueros dermatológicos con ácido hialurónico retinol y vitamina C aportan antioxidantes luminosidad y energía a la piel mejoran la firmeza unifican el tono y atenúan los signos del envejecimiento Tu ritual de juventud gota a gota esta noche en animales cortes, piquetes y el debate sin fin de los planes lo analizamos con Leandro Santoro animales sueltos esta noche a las 23.30 por América Siguiendo con más el PA en vivo Acá estamos acá estamos quiero decirte quiero decirte Leonora estuvo hipnotizando a los perros mirá como quedaron mirá como quedaron de dos les hablé en el corte y así quedaron no se sienten un poco bien escucha yo soy muy de spoilear todo pero vamos a escuchar a tu hija a ver que dice tu hija me amó a ver que dice bueno voy a revelar un secreto de mamá que no es que nadie lo sabe pero la gente por ahí mucho no lo sabe es que habla con los cobayos habla con los cobayos los cobayos son las ratas para nosotros habla con los cobayos todo animal que vea es al animal que le habla puede ser una lombriz a veces tenemos tipo unas lagartijitas en casa mamá les habla las lagartijitas tipo son unas mi nieto mamá les habla las lagartijas que amor mega mega la amo mirá la que viví yo la amo mi amor le hablas a los cobayos necesito un segundo chickens son las chickens por favor hoy estoy hoy te lo torpe me caí recién me tropecé y recién hice esta tenemos que hacer un par de ejercicios no pará a ver las chickens las chickens hola chickens hola chickens pero no tenés cobayos no quiero decir el nombre de las cobayos dolce y gabbana es oficio con esto con esto no consigo un novio nunca más en mi vida no pero para qué querés un novio si tenés a dolce y gabbana para quiero decir que el nombre así como me mandó al frente de mi hija se lo puso ella dolce y gabbana una genia que diosa tu hija divina está de novia tu hija no ella es con los caballos ama a los caballos ama a los caballos bueno escúchame tiene su pasión vamos a improvisar porque somos un grupo de actores pero claro somos actores queremos actuar no sé estoy agotada escucha ¿qué hacemos? ¿improvisamos acá o no? ¿o vamos allá? ¿dónde? vamos allá yo desde acá les voy a ir tirando las consignas tengo que cantar soy Lady Gaga bueno vamos allá vení anda vamos acá vamos chicos vamos están hipnotizados es una boludez es una boludez vos tiraron las consignas arranca arranca Dan arranca con Dan arranca Dan pero con Dan si soy Florencio ay perdón Florencio ay perdón no me hagas juicio no 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 ¿qué hago? ¿me pongo a ganar al lado tuyo? para nos quedamos acá para porque esto hay que organizar vamos a organizar con signo número uno para porque el perro lo sigue por favor vení mi amor vení acá está hipnotizado bueno que el personaje tiene un perro el otro está muy preocupado el otro el otro quedó muy preocupado está de ser estado tiene que dormir duérmete duérmete el otro está muy preocupado bueno vamos a aprovechar a Elio que es la mala 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 la de las novelas pero ahora es buena 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 bueno pero te vamos a ver en tres malas en tres malas la primera situación a ver Dan es tu empleado y te pide por favor que puedes faltar a la oficina porque está el perro enfermo muy bien a ver y yo soy una empleada y cuál es la te vas a poner algún algún accesorio voy a tengo algún accesorio acá acá que no veo nada como es como es la improvisación ella es ella es la jefa y Dan es el empleado y le pide por favor que tiene que tener un franco que tiene que faltar porque su perro está enfermo ok muy bien ah muy bien mira mira cómo aprovecha llora hay música música trágica el perro quiere ir para el otro lado se retó adelante no está bien que se vaya no no sí adelante hola sí que tal hola Samantha mira yo necesito pedirme pedirme el día porque tengo el perro mira cómo está se va para el otro lado porque está enfermo no sé si tiene ladilla o tiene mononucleótico perdón disculpame Roberto pero el té está frío y qué hago le tengo que traer otro té y pero estoy con el perro a quién se lo dejo el perro a nadie le importa el perro el perro ¿sabés qué? yo te voy a contar una cosa los animales en este momento no existen vos tenés que trabajar y cumplir tu horario de trabajo aunque tengas el pelo como el del perro a mí no me importa muy bien muy bien muy bien solo más ahora tenemos otra situación vos sos ahora quiero hacer una denuncia el perro el perro me me acosó bueno querida hay que ver cuál es la denuncia que tiene el perro quiero denunciar quiero denunciar al perro bueno ¿qué te voy a hacer? ahora Eleonora vos sos una madrastra muy mala muy mala muy mala muy mala mira lo que te tengo en este caso a la hija de tu pareja ah espera ah ok que soy yo ahí va mira cómo compone Florencia un adolescente ahí va acción ay para 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 me falta armarme para ¿cómo cómo se llama ella? yo soy ¿cómo se llama? yo soy pero a pesar de que no Silda che ¿no? Eleonora Norma Norma que me chotillo que te regalen esa peluca que te queda pintada Florencia es Chantal como Luco como Luco ¿y vos? hola querida ¿cómo estás? ay hola Norma te quería pedir un favor decime mi vida ¿cómo era la consigna? que odia tú te odia porque vos sos la hija de su marido ay Norma ¿puedo salir con las chicas? ¿sabés qué pasa? hoy la puerta se cierra a las 11 de la noche ay no Norma dale no hay comida no hay nada si vos te vas ¿tenés plata? no te iba a pedir puta plata porque papá no me dejó no tengo plata no tengo un peso para darte déjame fijarme un segundo no tengo plata ay pero Norma no me pones a hacer esto o sea una cosa ¿tenés anticonceptivos? ay no me los tomé listo se acabó muy bueno ahí está son Marta Albertini la más mala de novela y ahora son dos amigas que se han juntado a tomar un café y vos sos tan mala tan mala tan mala ¿no hay tiempo? no hay tiempo se acabó se acabó el programa voy con el perro Diego tiene mala cucaracha no tengo la cucaracha no la tengo la tengo para para quiero un aplauso para Leonora que es genial son lo más de lo que gracias gracias invita a la gente a que te vayan a ver al teatro quiero decirle si no la vieron a Leonora es de las actrices más hermosas que tenemos en Argentina y Latinoamérica por él y todo el mundo no son lo más te quedan un montón gracias por haberme gracias te voy a dar un venito que debe ser de las mías sos de chupar un poquito sí poquito nomás un poquito muy poquito bueno gracias a la bodega de fachatados por el excelente vino para nuestra invitada gracias a de fachatados Wines Bodega San Juanina bueno le mando un saludo a Martín Cabrales gracias por acompañarnos siempre con su riquísimo café ¿dónde estamos? acá a la gente de Uruguay acá a la gente de Uruguay a la gente de Uruguay a la gente de Uruguay a todos bueno nos vemos mañana gracias 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 hermano a la gente de Uruguay gracias